En ese pueblo tradicional de Tendeparacua, Michoacán, también hace aire y se ve lo que juega el gallo. Lunes 26 de enero a las 3.30 de la tarde, Plaza de Toros Monumental Lázaro Cárdenas de Tendeparacua, Michoacán, presenta Caripeo de Toros Bosca Caballos. De Guanajuato llegan los toros de la satánica de San Lorenzo de Rubén Campas, que manda el líder de la manada, el más consentido, el más peligroso, el más rápido, el más asesino, el sicario. Además el detonador, tapabocas y comando aéreo. El costal de las canoas manda el tequila, canalla y niño de oro. La JL de Cuicheo juega con el zancudo loco, despreciado y grillo. A caballo presentan el cuaco y se rifan el pellejo. Los charrones de la chispa de Morelia y de Guanajuato, los charros de Marcos Romo. Y en la música bandísima explosiva de Ajuno, la explosiva de Ajuno. ¡No te lo pierdas! Los precios son de 50 pesillos. ¿Y escuchaste bien 50 a la taquilla? ¡No faltes! Lunes 26 de enero, Plaza de Toros Monumental, Lázaro Cárdenas de Tendeparacua, Michoacán.